¿Cómo están, marranos? En el video de hoy vamos a hacer un Cocinando con Elmo parte 2. ¿Verdad, Elmo? ¿Elmo? Espérate, Elmo. Espérate, Elmo. Espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Ah, pues me estoy besando con una loli. Pero eso no es una loli, Elmo. Ah, te crees mejor que Elmo, ¿verdad? Elmo decide quién es una loli y quién no. Ok, Elmo. ¿Qué te parece si para esta competencia de cocina, el que gane se queda con... Ese niño. No sé, viejo. No me convence. Pero ¿por qué no, Elmo? Tiene varios beneficios, como... Eh, mira, puede tocar la guitarra. Estoy un poco loco, un poquititito loco. ¡Pero canta bien, niño! ¿Ya viste? Es muy kawaii. A ver, niño. Dime, Hugo. ¿Eh, qué? Bueno, amigos. El día de hoy vamos a preparar un ratatouille. Pero bueno, como no tenemos la rata, vamos a preparar un pingüino. Espera, por favor. Mira, puedo... Puedo bailar corredos tomados. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado. Ok, amigos. Como hoy es cumpleaños de Elmo, vamos a hacerle un pasito bien bonito. Así que vamos a ver. Bueno, amigos. ¡Vamos a cocinar! Ok, amigos. Primero ocupamos un poco de harina. ¡Oh, perfecto! Aquí hay un poco de harina. ¡Ay! No alcanzo. ¿Y ahora? ¡Oh, Marge! ¿Puedes venir? Claro. Dime qué pasó, corazón. ¿Me puedes agarrar la harina, por favor? Ya. Listo, corazón. Gracias, Marge. Besitos. Y así de fácil conseguimos nuestra harina. Bueno, amigos. Lo primero que necesitamos es ir por el pan. ¡Vamos! Después ocupamos un huevo. Vamos a buscarlo. ¡Ya no hay huevos! ¡Sólo hay quesos! ¿Qué clase de injusticia es esta? No, si no hay huevos, tampoco hay quesos. Bueno, amigos. ¡Hora vamos por el queso! ¿Ah? ¡No hay quesos! ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago? Si quieres huevos, ve al bosque. ¿Eh? Así como escuchaste, ve al bosque. ¿Entonces en el bosque encontraré huevos? En efecto, mi estimado amigo. Muchas gracias. Oye, ¿se puede saber quién eres? ¡Soy tu nuevo dios! ¡Ah! 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 ¡Hala mamá! ¡Oh, miren! ¡Ese señor vende quesos! ¡Vendo quesos! ¡Dos por uno los quesitos! ¡Vengan por sus quesos! ¡Vengan por sus quesos! ¡Vamos a ver! ¡Ay, hola chiquis triquis! ¿Qué edad dices que tenía? Ya, tío, ya te dije que no quiero nada, tío. No quieres un quesito, está en promoción 2x1. No, tío, no quiero. Me llega la chingada. Hola, buenas noches. ¿A cuánto está el queso? ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¡Tonto! ¿A cuánto está el queso? Es que estás bien pinche, no, no. ¿A cuánto está el queso? ¡Te pregunté! Ya, 2x1, te estoy diciendo. ¿A cuánto? Te estoy hablando que a 2x1 hay, güey. Así que, lo compras ahora. ¡A cuánto! ¡Ya! ¡Ya esto es mío, me lo llevo! ¡A 2x1! Llevo un medio hora en el bosque. No sé dónde estoy. Pero no miré hasta encontrar ese huevo. Miren, amigos, creo que ese... Animal está cagando un huevo. Vamos a robárselo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Listo, logramos estarlo! ¡Y conseguimos un huevo! ¡Sí! Desde ahora te llamaré mi huevo. ¡Huevo! No, no corres, huevo, no corres, huevo, no corres. ¡Espera, espera! Bueno, amigos, ahora vamos a cortar el queso. Ya te lo sabes, cartera y celular. ¡No me hagas nada! ¡No tengo nada, no tengo celular! ¿Y ese queso? ¡Es de buena calidad! ¡Deja el queso! ¡Deja ese queso ahí! ¡Vieja anciana! ¡Sin mamá! ¿Eres guerro o qué? ¡Lo que quieres, maldito inútil! Digo, ¿eres hombre o mujer? ¡Mamá coca versus Elmo! ¡Elmo! ¡Belita vieja asquerosa! ¡Pelucha, pareces un Minion! ¡Ah! ¡Me la pelas! Bueno, ahora ocupamos un poco de chocolate. ¡Ya no hay chocolate! ¿Quién agarró el chocolate? ¿Qué? ¿De Cuchiquito? Oye, Decuchiquito, ¿me das tantito de tu chocolate? No. ¿Por qué no? No quiero. ¡Ay, ándale, Decuchiquito! Solo me te ocupo un cachito. Mmm, ¿quieres? Sí, sí quiero. Pues compra. ¿Ah? Echa niño egoísta. Mira, Decuchiquito, tus padres. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Matanga, hijo de la changa. Pichiquito, tonto. Bueno amigos, ahora juntamos el queso y el pan. ¿Qué pensaron? ¿Qué iba a gritar? No, yo ya estoy cansado de ver esas bromas. Bueno, ahora lo vamos a sumergir en una freidora con un chango. ¡Ah! Después tenemos que besar a nuestra harina apasionadamente. Agarramos este casco. Ya que tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a hacer la mezcla. Primero vamos a limpiar nuestra área de trabajo. Sacamos la harina. Sacamos el chocolate. Sacamos el huevo. Y por último, pero no menos importante, nuestro casco. Bueno amigos, ahora vamos a meter el sándwich en la freidora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No me dejes por el sándwich! Los rêves desamoureux son como el bouvet. No le sabes hermano. Te voy a ayudar. ¡Así se hace! ¡Así! ¡Hasta el fondo! ¡Y que chille! Lo primero que vamos a hacer es basar nuestra harina en nuestro casco. ¡Ah! Después vamos a meter este delicioso chocolate. ¡Ah! Y por último, ¡mi huevo! Digo, este, o sea, no es mi huevo. Es el huevo, el de la cocina. No es mi huevo. O sea... ¡Mamá! ¡Oh! ¡Qué buena rata! Oye, ¿quieres hacer equipo conmigo para ganar esta competencia? ¡Sí, claro! ¡Ok, vamos! Y ya por último, mandamos toda nuestra mezcla a dar un beso de tres. ¡Sí! Ahora, a esperar. ¿Eh? Y tiene que estarnos quedando así. Así de bonito. Como si fuera Popó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! 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 ¡Qué buen trabajo hicimos! ¿No crees, Rata? Sí, y todo gracias por el poder de la amistad. ¡Sí, Rata! ¡Ay, eso es una rata! ¡Qué asco! ¡Vete de aquí! ¡Qué es mi cocina! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Me dan los gays! ¡Guácala! ¡Ven, mi amor! ¡Ay, ay! ¡De la nada me vienen a hacer el baño! ¡Ay, no me aguanto! ¡Ay! ¡Dejaré esto ahí! ¡Ay, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡Ay, ay! ¡Panio cacaño! ¡Panio cacaño! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ya, ya! ¡Ya me llamo! ¡Ya me voy! ¡Ah! Hace tiempo no cagaba, ¿eh? A ver cómo está mi mezcla. Sigue estando igual de sabrosa. Y después mandamos nuestra popis al horno. ¡Sí! ¿Quieres ser Mionichan? ¿Hugo? ¡Ay, qué rico! ¡Me lo comería todo! ¿Qué haces? ¡No! ¡Tanto que nos tardamos! ¡No! ¡Mira viejo! ¡Todavía queda carne! ¡Ay! ¡Pero es esta quemada! ¿Eh? ¿Quemada de dónde? ¡Está bien rica! ¡Ay! ¡Ay! No tengo idea de cómo decorar mi pastel. ¡A ver! ¡A ver! ¡Me te digo, amigo! ¡Ah! ¡Presta! ¡Presta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oye! ¡Te quedó muy padre! ¡Eh! ¡Pero! ¿De dónde salieron estas velas? ¡Ese es un secreto! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo con esta madre! ¡Está bien quemada! ¡Ay! A ver, pásalo. ¡Ay! ¡Vue la caca! ¡Se ve como caca! ¡Ou! ¡Ay! ¡Es caca! ¡Toma! No manches el moho. He cagado cosas más bonitas que estas. ¡Vete al aquí! ¡No, no, no! ¡Yo también! ¡Ya te da! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Buenas jueces, bueno yo nada mas preparo un pastel, espero les guste Ah, que bonito detalle Ay que hermoso, en serio que hermoso Sabe a caca, pero a rica caca Ay a ver Tiene razón, sabe a caca A ver, prueba A ver No 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 Dios que rico, felicidades eres el ganador En serio, en serio En serio Si, si en serio Si, si, si Pero, pero Pero, pero, pero ¡Sí, sí! ¡El no te va a volver a ganar! ¡Vamos en Mú! ¡Síguenme en Twitch para más contenido! ¡Adiós! ¡Mamá Coco! ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¡Mamá Coco!